Que no sigas mas y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estas pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te esta gustando Solo faltan unas copas mas Dice que le gusta el jona Igual a las por un montón Pero cuando esta en la disco Ella pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quien la viera en su casa Resulta como no Pero cuando esta en la disco Y le pone reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella vea Le encanta que la vea Cuando se reveren Le encanta que la vea Cuando se reveren Hasta que la vea Cuando se reveren Ay, mami, no me engaña Y yo conozco la vea Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico No me traña Así que dale, mami, no me engaña Y yo conozco bien tu maña 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 Shuffle step Section 2 Mambo step Urrumbar Forward recover together Wendar Back recover together Hill switch Urrumbar Hill together Hill together Montry turn Touch 오른쪽으로 4분의 1 turn Together Wendar touch Together Section 3 Urrumbar Side recover together Wrumbar Side recover together Hit bum Hit bum Hit bum Urrumbar Together Section 4 Wendar Side recover together Urrumbar Side recover together Hit bum Hip baum, hip baum, hip baum, together. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8.